Hola, bien, gracias. ¿No tenés un buen día? No. ¿Por qué? ¿Qué pasó? Yo no quiero hablar de eso, pero gracias. ¿Recuerdas que siempre todo es una prueba, viste? Sí. Pero sea como sea. Gracias. Y si yo te abrazo a ti. ¿Estás triste? ¿Estás pasando por un mal momento? Algo así, sí. ¿Qué te pasa? Estoy preocupada por mi mami. ¿Qué tiene tu mamita? Tiene un problema en una rodilla y la operaron mal. Estamos ahí mirando qué más pasa. Bueno, todo ponlo en manos de Dios. Dios tiene la solución y te va a sanar a tu mamita. ¿Vale? Chimba. Un abrazo. Un abrazo. Un abrazo. ¿Qué tal, hermano? ¿Cómo estás? Bien, bien, gracias. ¿Qué? ¿Es un buen día? Estamos vivos, que es lo importante. Sí, señor. Es lo importante. Todo me pasa. Gracias, mi pana. Que tengas un... Dame un puñito. Gracias. Un abrazo. Qué hermosa. ¿Cómo estás? Bien, ¿cómo estás tú? Bien, contento de abrazarte. Gracias, mi vida. Que tengas un buen día, viste. Hola. ¿Cómo estás? ¿Todo bien? ¿Todo bien? Sí, señor. No, no. ¿Estás teniendo un buen día? No. Ahí vamos. ¿Qué pasó? Nada, problema. Un problema. Un problema. De todo, siempre va a tener un problema. No, no. Un problema. Un problema. Un problema. Un problema. No.